¿Cuál es? El cuento se llama... Se llama... ¿Y el cuento qué? El pato, el perro, el conejo y el león. Tenemos que contar a unos amigos, pero ojo con el león porque tiene muchos dientes afilados. Y tiene manos muy grandes y el perro, no tengo que hacer amigos de él, son falsos. ¿Cuál es? Sigo yo. ¿Qué? ¡Ay! 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 Acá te dejo una zanahoria. ¡Pibi! ¡Pibi! ¡Muchas gracias! Pues ya sabías que traje... ¡Ay! 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 ¡Qué hermosos dientes! ¡Los dientes afilados! ¡A ver si son resistentes! ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! A ver si si sos asilosos Si te duele esto Y te duele esto Nice痛 Calmer ¡Ah! Y te van a poder jugar Sonadores de campo Voy a buscar sonadores mais tardes brands Me esperan Te voy a traer algo para comer amigos No! Ana, como tanto Como Calle Canelo Ah! Tú puedes trae los pelazos No, no Yo no tengo que traer ni comarla No, 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 pero me voy a comer una serie. Así. ¿Qué es lo que está malo? ¿Dónde la madre después voy? ¿Quién es el amigo nuestro? ¿Cuá, cuá? ¡Sí! ¿La semana cual? Si cantamos una canción. ¿Cuántos? ¡Gol! ¿Qué les parece primero la canción de la loca? Vamos a cantar una canción de amigos, porque lo queremos todos. El patito, perrito, perrito, corriendo, reones y mucha dirección. Y el conejo, el patito, el alejo, el saltito, el lebo, con tu cano. ¡Se hacen amigos! ¡Por siempre! ¡Abiós, abrazo a todos! ¡Abrazo a todos los chicos! ¡Ay, qué lenta! ¡Sí! ¡No, Jesús! ¡Ya, Dios mío!